La historia de la ciencia está llena de vidas de personas de carne y hueso, con sus problemas y virtudes como cualquier ser humano. Los científicos sienten, disfrutan, se entristecen, están alegres o eufóricos. A pesar de que en los libros de ciencia veamos las leyes y teorías como terminadas con la foto de un científico de renombre, detrás siempre nos encontramos con historias de todo tipo, amor, odio, celos, etc. Hemos realizado una conciencia de investigación bibliográfica para encontrar los más extraños fallecimientos de científicos. Una primera lista arrojó más de 200 nombres, así que se tuvo que acortar. Tuvimos que descartar las muertes naturales y quedarnos con las verdaderamente extrañas o poco comunes. Asesinatos, suicidios, accidentes de tráfico, caídas, ataques de animales, contagios, infecciones, etc. Desde la mítica muerte de Arquímedes bajo la espada de un soldado, pasando por el suicidio de Boltzmann o por el accidente de tráfico aéreo de Félix Rodríguez de la Fuente, personas que al fin y al cabo han hecho algo por la ciencia. Por lo tanto, son héroes de la ciencia. Gracias. 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 Gracias.